También Maricruz Ríos dice, Alex, ¿qué opinas de la forma como la recibió Gustavo cuando entró, Gustavo Adolfo obviamente, cuando en otro momento habló pestes de ella y aseguraba que nunca volvería a la televisión? ¿Quién dice eso? Maricruz. Maricruz, ¿qué crees? Es nuestra siguiente nota. Le diste en el clavo. Ok, sí, ahorita yo creo que ya todo mundo lo ha visto, nosotros no pudimos comentarlo porque el jueves, esto surgió el jueves en la tarde con Angélica Palacios, ¿no? Angélica Palacios, miren, aquí utilizamos una frase que es muy cierta, siempre hay un tuit, aquí aplica, siempre hay un video, ¿no? Entonces Angélica Palacios se fue a buscar este fragmento donde Gustavo hablaba muy mal de Laura Bozzo, no la llamaba tóxica, decía que nadie la quería en México, etcétera, etcétera. Y entonces lo unieron junto con el recibimiento, el recibimiento fue muy eufórico, el recibimiento fue muy escandaloso y muy estridente, ¿no? Como es Laura, y en este caso Gustavo la abrazó, gritaron, se abrazaron, pues parecía como, como, pues día de, de, como si fuera fiesta nacional. Y entonces, a ver, se vuelve súper viral esto, está siendo súper criticado Gustavo en todas las redes sociales, pues porque al final de cuentas, pues sí, los usuarios de redes sociales tienen algo de verdad, de verdad, de verdad, y tiene que ver con la congruencia, ¿no? Yo entiendo que te puedes reconciliar con la gente, o sea, tú te puedes pelear hoy con alguien y, o sea, por ejemplo, un día pueden ustedes comparar lo que dije un día de, de mi ata Sarmiento, ¿no? Sí. Y luego pueden ver después lo que volví a decir porque, porque reculé, porque rectifiqué. ¿Qué pedo soy yo eso? Porque rectifiqué, porque le ofrecí una disculpa y ella la aceptó. Ajá. Como buena dama hermosa, tal asarmiento. Y, pero, pero yo sí me disculpé y sí rectifiqué, es decir, hubo un proceso, hubo un camino, ¿no? Ajá. En donde en medio hubo una disculpa y hoy, la verdad, siento que si quisiéramos entrevistar a Tala, igual la podríamos tener aquí, ¿no? Hay un camino. Aquí lo que pasó es que nos faltó la parte del camino, hay una parte del camino que nos falta, que es la disculpa. ¿En qué momento, no? Ajá. O sea, hágan de cuenta que en este camino tenemos el inicio, que es que nadie la quiere, que tiquiriquiriqui, y luego después, tres doritos después, te adoro y lo logramos y llegaste a imagen. Pues es que sí, nos deben esa parte. Exacto. Entonces, como falta esa parte del camino, pues falta congruencia. O no. Tienes razón. O no hubo esa parte, ¿no? Yo pienso que sí. Porque, bueno, te acuerdas de Chicago, la película. Ajá. Que están las dos, este, protagonistas, que toda la película se tiran y se odian, y las dos son cantantes y bailan y todo. Y al último están en decadencia. Ajá. No es el caso de Gustavo, pues tampoco es el de Laura, ¿no? Pero entonces están en decadencia y nadie las contrata. Y entonces dice, pues vamos a unirnos, ¿no? A ver, a ver si unidas, unidas, hacemos la fuerza. Y entonces le dice, pero es que yo no puedo trabajar contigo porque te odio. Le dice una a la otra. Y la otra le dice, querida, en el mundo del espectáculo, eso casi, casi es un requisito. Pues sí. Y se unen y se odian y son un hitazo, ¿no? Y se vuelven, y se vuelven a odiar después. Después, pero en el momento del... Sí, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Así pasa, ¿no? Así que a lo mejor seguramente... Ahora, lo que pasa es que esto está... Como le insisto, hay una parte de este recorrido que nos está faltando. Y muchos lo comparan también, pues, con Horacio Villalobos, ¿no? Que lo hemos llamado aquí también incongruente, ¿no? Por lo sucedido y lo que llegó a pasar cuando llegó a TV Azteca, ¿no? Que se le olvidó la lista de cosas horrendas que le había dicho a mucha gente que está hoy con él, ¿no? Y hoy les dice que los ama con todo su corazón y con toda su alma. Bueno, pues, igual aquí, igual aquí sucedió, ¿no? O sea, la verdad es que sí pasó, sí es muy raro, sí es muy extraño, este... Y pues las redes sociales no perdonan. No lo perdonaron al uno ni a la otra, ¿no? Exactamente. Ahora, pues, se reconciliaron, por lo visto, desde hace tiempo, ¿eh? Esto no es nuevo, la reconciliación no es nueva. Desde hace tiempo ustedes pueden ver cómo la defendía de lo que llegó a decir la expareja. Ahí ya la defendía. O sea, yo calculo que llevan un año más o menos reconciliados. Y luego cuando Milaura Bozos se escondió debajo de las piedras, tampoco la atacó. Tampoco, pues, bueno, ahí está la historia. Dice Jorge Gerardo, ¿y qué tal si mandan a Laura Bozos de reportera de guerra a Ucrania o a Siria? Ay, ¿cómo son? No sean así. No, pues, mejor a Perú, ¿no? Ya que esté ahí a la ama, dice.